Punto Info, la universidad es noticia. Principales títulos. La UNL firmó el contrato para el inicio de las obras de su centro Reconquista Avellaneda. Extensionistas de la UNL promueven alimentación saludable en dos escuelas de la ciudad. Variada propuesta de cursos de extensión para la comunidad. Ahora vamos a estar firmando con la empresa constructora que ha sido adjudicataria de la licitación el contrato por el cual se va a poner en marcha una inversión muy importante, casi 7 millones de pesos a través de fondos que hemos obtenido en el Ministerio de Planificación, en el programa de universidades, el Ministerio de Planificación de la Nación, para la construcción desde el primero al último ladrillo del Centro Universitario Reconquista Avellaneda. Hoy estamos funcionando en un local que es alquilado y una vez puesta en marcha la obra, estimamos que si todo va como lo prevemos, dentro de poco más de un año vamos a estar en Reconquista, pero cortando la cinta de nuestra nueva sede. El proyecto que empezamos nosotros este año se trata más que nada de promover la alimentación saludable en los chicos de escuelas primarias. Estamos trabajando ahora en dos escuelas, que son las que aceptaron participar en este trabajo, que son la escuela Mariano Moreno y la escuela Sarmiento. Nosotros empezamos haciendo encuestas a los chicos para ver cómo desayunaban y qué conocimientos nutricionales y de alimentación tenían ellos en general. Todavía no tenemos resultados estadísticos, pero por las encuestas que hemos estado haciendo, hay muchos chicos que no desayunan o hacen desayunos incompletos, a veces toman solamente una taza de leche y no comen nada. Y cuando indagamos a las maestras es muy típico que hay chicos que están muy sonolientos y apáticos en las primeras horas, lo cual les dificulta el aprendizaje. Por eso la importancia de promover un desayuno completo para lograr, digamos, este mejor rendimiento escolar y una mejor alimentación. Está abierta la convocatoria para los cursos de extensión a distancia que se van a dictar el año que viene. Y esto está vigente hasta el 20 de agosto. En el mismo sentido, también está o sigue abierta la inscripción de la segunda etapa de los cursos de extensión a distancia. Por favor, toda la información está subida a la página, diríjanse directamente a ella. Hay cursos muy interesantes dirigidos, por ejemplo, a docentes, a municipios, a ONG. Encontrá toda la información en www.unl.edu.ar barra noticias.